Israel va a ser descalificado de Eurovisión, pero no te vayas a creer que la expulsión será consecuencia del genocidio que está cometiendo en Palestina, ni por la sangre de las casi ya 30.000 personas que ha asesinado el ejército israelí, tampoco por las manifestaciones contra la limpieza étnica o la llamada al boicot del festival por no utilizar la misma vara de medir que ha utilizado con Rusia. No, no, no. La representante de Israel, Eden Golan, podría no subirse al escenario el 11 de mayo si no cambia la letra de la canción con la que se presenta. Una letra que incluye mensajes políticos explícitos que vulneran las normas, por decirlo de alguna manera, porque October Rain, que es como se llama el tema, es una muestra más de la cara dura y la falta de escrúpulos y de vergüenza de Israel. La Unión Europea de Radiodifusión, que había justificado la presencia de Israel en Malmo hasta ahora, está analizando la letra, que no pasaría el filtro por tener referencias al ataque de Hamas el pasado 7 de octubre. El país, denunciado por genocidio y crímenes de lesa humanidad, ya ha manifestado su péro intención de cambiar ni una sola coma de la letra, aunque no suponga la descalificación. ¿Por qué? Porque propaganda, que es lo suyo. Porque Israel lleva usando el festival de Eurovisión desde siempre, esto no es cosa de 2024, sino parte de su estrategia para implantar la marca Israel y mostrarse como un lugar idílico, donde todo es respeto, diversidad y unicornio. Y así, desviar la mirada y encubrir la ocupación, el apartheid y los asesinatos masivos contra el pueblo palestino. Porque da igual si nos parece emocionante o un bodrio. El festival de Eurovisión es una cita política, donde los países puntúan a sus contrincantes con un ánimo puramente geoestratégico, por mucho que las televisiones europeas, incluida RTVE, hayan salido del paso del boicot diciendo que es un festival apolítico. Es mentira. ¿Por qué entonces Rusia tiene vetada la participación desde que invadió Ucrania? ¿Por qué se permite una y otra vez que Israel utilice el foco internacional y la cultura para su propaganda política? ¿Por qué se transige con el pingüos indescarado? ¿Por qué se tolera la manipulación de causas sociales para conseguir la aprobación europeísta? Que quede claro, la foto de un soldado israelí sosteniendo la bandera LGTBI en redes sociales es exactamente lo mismo que un cantante israelí performándolo queer en el festival de Eurovisión para diferenciarse de los otros. Y así es como se justifica un genocidio. Quizás Eurovisión te parezca una horterada, quizás te da igual, pero es otra arma para Israel. ¡Basta ya!